Son algunos de los alumnos que recibieron las becas de graduación durante el acto de apertura del curso académico 2018-2019 de los estudios de la UNED en el Instituto de Estudios Fiscales. Un acto presidido por el rector de la UNED, Ricardo Mayral, en el que se felicitó a los estudiantes y se recordó la importancia de promover la educación de calidad. Hoy es un día muy importante, puesto que supone la apertura del nuevo curso en el Centro Institucional de la UNED. Con lo que ello supone, son 42 años de colaboración entre la UNED y el Instituto de Estudios Fiscales, que nos ha permitido consolidar una oferta académica de calidad, en grados, en másteres, y además algunos de estos títulos con una destacada proyección internacional. Hoy empieza un nuevo proyecto, que empezamos con ilusión, que empezamos sobre todo con el deseo de dar a nuestros estudiantes la formación que ellos nos están demandando. Una apuesta por la formación que, como explicó el director general del Instituto de Estudios Fiscales, Alén Cuenca García, debe ser uno de los grandes pilares de esta institución. Los alumnos que han acabado ya, felicitarles. A los alumnos que se han matrículado este año o que están realizando sus estudios, pues les debo transmitir un mensaje de ánimo, porque la UNED es una universidad muy exigente, necesitan esforzarse, trabajar mucho, obtendrán resultados. El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascon Catalán, fue el encargado de impartir la lección inaugural del curso académico con un análisis del papel de los impuestos en la sociedad y de las administraciones tributarias. En su opinión, nos encontramos en un momento lleno de retos. Es un acto de inauguración de un nuevo curso en el que estoy encantado de participar. El compromiso con la formación de las instituciones públicas españolas es total y la Universidad de Educación a Distancia es una referencia no solo en España, sino también en todo el mundo. Por tanto, yo creo que este es un acto muy grato y espero que el curso sea de provecho para todos los que participen en él. Además de la imposición de becas e insignias, durante el acto, la secretaria general del centro leyó el resumen de la memoria del curso académico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!